Tú mereces mejor infraestructura, carreteras más interconectadas y energía limpia. Por eso, México cuenta con Banobras. En la autopista que va de la Ciudad de México a Pachuca y Tuxpan, operamos con un modelo para que llegues pronto y seguro. En Sonora, también financiamos una de las plantas solares más grandes de Latinoamérica para producir electricidad a bajo costo y proteger el ambiente. Todo esto y más. Banobras lo hace posible. Gobierno de México. ¡Gracias!